El Centro Cultural Más conocido por el Diablo Tuntún Como pueden ver Las imágenes que así lo muestran Es debido a las actividades recientes que se realizan aquí A estos precios de costo Las entradas Y como pueden ver Un total basurero Que queda nada más que para las infecciosas de la población Para ustedes, Morán Santiago Si robo o no robo Es lo mismo Tú puedes robar Pero llévate la basura El hecho de robar la basura No significa que por eso estás robando Porque ¿qué se va a robar? El camión El petróleo Pero no sé Pero esto es para recogerlo con 20 litros de petróleo 20 litros de petróleo Lo que tú lo multiplicas por 10 pesos cada uno Son 200 pesos que se echan en el bolsillo Es un verdadero vertedero ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? donde abarca aproximadamente casi la mitad de la cuadra aquí pueden darse cuenta que Norma, la jefa de comunales del municipio de Playa al tener conocimiento de todas estas actividades no ha hecho ni el menor hincapié por arreglar dicho lugar